Y este es otro Este es un asalto, le digo Que no lo ve, yo soy un ladrón Ah, pues si este es ladrón, seguro conoce a un tío mío ¿Es también el ladrón? No, es árbitro de fútbol que palpaste un momento Oiga, un momento, un momento, no estoy para bromas Yo soy un ratero, eh Ah, bueno, si este es ratero, seguro conoce a mi primo Bonifacio Este también es ratero ¿Se lo tiene que robar? No, es ratero porque trabaja ratos Oiga, ¿cómo digo adiós? ¡Aquí me basta, ya! No para bromas Estoy aquí para quitarle todo lo que está encima Bueno, todo me puede quitar, pero abonullo que no puede quitar Hay una cosa que no puede quitar ¿Qué cosa? El miedo ¿A poco no es buen chiste, eh? Pero es bueno, lo que sea usted, el miedo nunca me lo va a quitar ¿Cómo me diga que tiene miedo? ¿A poco no? Pues no, no lo parece En lugar de ponerse a temblarse por estar a decir chistes Bueno, pues es que Es que yo acostumbro eso, porque es de todo un chiste ¿Por qué no? ¿Al que no sabe usted cuál es la mujer que más roba? ¿La mujer que más roba? No, no lo sé La mujer que más roba es Lola ¿Cuál Lola? Los ladrones Los ladrones No estoy aquí para reír, mente, es un asalto, señor Vámonos Arregla de manos Ustedes los ladrones son un buen tío para muchos chistes Por ejemplo, amigos ya vas a trabajar con cara de desvelado Y un amigo le pregunta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te haces sacar? ¿Qué cosa? Y el tipo le contesta Es que llevo varios días sin dormir No, no Mi esposa me tiene tanto miedo a los ladrones Que me despierta cada vez que hay un ruido Entonces el amigo le dice Es decir, el ladrón no hace ruido Y el tipo le dice Pues es lo que le dije a mi mujer Quiero que me despierta cada vez que no oye nada Esto no es muy bueno El ladrón que roba una granja ¿Eso es usted? Es muy bueno ¿Eso es usted? ¿Está bien siendo de lujillo? Sí, pero es que yo chiste Yo no sé Hay que usted Que lleva un ladrón a robar una granja, ¿no? El dueño de la granja le dice No tengo nada Lo único que tengo son gallinas Es todo lo que tengo, sí Todos los dos gallinas Y el ladrón le dice Oye, chansean dos gallinas Me las voy a llevar para comer Y el granjero le contesta No, ya comieron Mejor llévenlas para cenar Oigan, esto es un asalto Y un asalto es una cosa muy seria Arriba las manos Vámonos Espérame tantito No, no, espérame tantito ¿Qué prisa lleva usted? ¿Por qué prisa lleva usted? Deje usted me contar un chiste más Un chiste más Yo voy a verlo Yo voy a ver todo lo que quiera No, un tantito Ahí lleva otro del ladrón Está en dos rateles Y entiendo a robar una casa Y cuando está allá adentro Uno de ellos le dice al otro Oye, ¿ya sabes dónde estamos? Y el otro le dice No Las metimos a robar nada menos Que a la casa de Mantequilla De Nápoles Y el otro le dice No te preocupes Mantequilla no se pelea por nadie Por menos de un millón de pesos Oye, ¿cómo digo adiós? ¡Mantequilla no se pelea por nadie! ¡Abroso, negociadores! ¿Deje usted chiste, negociador? Que todos los días Sigue atrenar a la cárcel ¿Entonces a ver si va a atrenar a la cárcel? ¿Para qué? Para hacer ramp de sombra ¡No! ¡Oye, cómo digo adiós Que el negociador fue a la cárcel ya! ¡Ya! No puedo perderte Pues suena tanto Vámonos 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 arriba Vámonos 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 Déjeme contar Me acabo de apartar No, quiero chiste Me acabo de apartar un chiste Miren Llego yo a la biblioteca, ¿no? Y le dice el bibliotecario Oiga, perdone ¿Aquí tiene el libro titulado ¿Cómo protegerse de los ladrones? Y el bibliotecario le dice Pues lo teníamos Pero la semana pasada Se lo robaron Es bueno, no Lo que sale cada quien Ustedes los ladrones Han inspirado muy buenos chistes Bastantes Muy buenos chistes Yo no estoy aquí Para ver el chiste de ladrón Más arriba Viene la cartera Vámonos Bueno, bueno Bueno, si quieres No quiero nada Le voy a contar un chiste Que me contó Héctorito Lechugona De Bombas Barsers Héctorito me dijo Ahí tiene usted Que llega un señor A su cárcel, ¿no? Entonces llega Se quita el abrigo Y lo cuelga Y le dice el niño Oye, papá ¿Por qué cuelgas el abrigo? Para que no se arrugue, hijo Y dice Bueno, ¿y tú ¿Por qué no cuelgas A mi abuelito? No puedo perder mi tiempo Si no lo muestran los chistes Me va a hacer una adivinanza A ver ¿Qué cosa es Un monstruo Que se alimenta de piedras Y vive en el centro de la tierra? ¿Un monstruo que se alimenta de piedras Y vive en el centro de la tierra? ¿Y cómo se llama? ¿A girasauro? No No, ¿cómo? El monstruo come piedras No ¡Váile, Pedro! El cuate se pone a un lado así Del mundo de la tierra ¿No? Entonces agarran la piedra Y la avienta así ¿La piedra se va para abajo? ¿O se regresa? Se va para abajo No ¿Se la come el monstruo Con piedras? Es que vive en el centro de la tierra ¿Ves que vive en el centro de la tierra? ¿Ya? ¿Eh? No vamos Por favor No puedo perder el tiempo Que se hable el evento Yo soy un latarán Bastante de gente ¿No? ¿Usted alguna vez le ha robado Algo a un personaje famoso? ¿A un personaje famoso? Bueno No es por presumir Pero la semana pasada Le robé la cartera A Armando Manzanero ¿Armando Manzanero? ¿Qué bajo ha caído? Yo no permito Que se burle alguien de mí ¿Eh? Fue un chiste Fue un chiste Fue un chiste Por si te dicen Que Manzanero Es tan chaparrito Es tan chaparrito Que sus canciones Solo se oyeron En radio de onda corta Oye, ¿cómo digo Dios? Que Manzanero Es tan chaparrito Que sus canciones Solo se oye Ni un chiste más Ni un chiste más Lo que quiero es robar Quiero llegar a ser un ladrón De categoría ¿Me entiende? Como Alex Munday No, pues es de ladrón De categoría ¿Usted sabe por qué Chucho el Roto Solo robaba a los ricos? ¿Por qué? Pues porque los pobres No tienen dinero Oye, ¿cómo digo Dios? Estoy robando mi tiempo Estoy robando mi tiempo Este es el colmo Tengo muchas cosas que hacer A propósito de colmo ¿Cuál es el colmo de un ladrón? El colmo de un ladrón No sé qué es Apellidarse Hurtado Oye, ¿cómo digo Dios? El colmo de un ladrón es apellidarse Hurtado ¿En qué plano apunto me oyes bien? ¿Sabes cuál es el colmo de un choquín? ¿De un qué? De un choquín Es que montan el hipódromo No, 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 ¿sabes cuál es? El colmo de un choquín Es que su esposa Se peine de cola de caballo Oye, ¿cómo es? Ya, 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 ya ¿Sabes cuál es el colmo de un policía? El colmo de un policía No lo sé ¿Cuál es? Yo tampoco lo sé Pero ahí viene uno ¿Por qué no se cortó? ¿Sabes? No, 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 no